En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos los minuquitos con nuestras familias nos hemos preparado para celebrar la fiesta de la Asunción este 15 de agosto a través de esta novena. Y pidiendo a Capito Dios que interceda por todos los niños que sufren explotación y abuso. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste subir al cielo en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos vivir en este mundo sin perder de vista lo que viene hasta el cielo y con la esperanza de disfrutar eternamente de su Rey. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. En aquellos días María se levantó y fue apresuradamente a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió cuando Isabel oyó el saludo de María. El niño dio saltos en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. María nos muestra actitudes de aceptación, disponibilidad y acompañamiento. ¿Soy como María que acepto la voluntad de Dios? Reflexionemos. Santa Virgen de las Virgenes, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora que fue subida al cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la gloriosa Asunción, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No tengo nada que ofrecerte, nada que solicitarte, vengo solamente, oh María, para contemplarte, porque tú eres hermosa, porque tú eres inmaculada, Virgen de la Asunción, la llena de gracia. Amén.